Story time de cómo me enteré que mi novio estaba casado y cómo la esposa sabía de mi existencia. Pero no solo eso, hermana, te tienes que quedar a escuchar lo que la esposa quería hacer conmigo. Todo comenzó en Facebook, yo vi una publicación y le di like, y de repente un muchacho me agregó a Facebook. Empezamos a platicar ese muchacho y yo, y de repente me dice, ah, yo tengo un hijo, y yo, mmm, ta. Pero no vivo con su mamá, y yo, ah, weón. Pero hermana, ya sabes, uno se mete a investigar hasta la curb de la abuelita. Así que yo estuve ahí todo el día buscando en Facebook alguna prueba de que efectivamente este güey no tuviera novia, esposa o lo que sea. Y sí, la verdad es que sus publicaciones y todo lo que compartía él era nada más con su hijo y cosas que daban a entender que estaba soltero. Mucho ojo con lo que comparten, eh, puede definir su estado civil. Hablábamos todo el tiempo, pero solamente por mensaje de Facebook, hasta que un día decidimos... Se me fue. Decidimos conocernos porque ya era hora. Porque sí, en foto uno es guapo, pero a ver, ven a verme a las 8 de la mañana, yendo por el pan a la tienda. Ahí se ve si te gusta o no, porque pues, ¿hay quién sale arreglado por el pan? Yo no. Salíamos, nos conocíamos, y más, más nos enamorábamos. Hasta que un día este cucaracho me dijo, estoy enamorado de ti, ¿quieres ser mi novia? Y yo, claro. Hermana, me llevó a conocer a su familia, a sus amigos y hasta a su morrito, a su hijo, a su bendición. El morrito viéndome. La relación la verdad es que iba muy bien con este cucaracho, la verdad no, el hijo no era impedimento alguno. Es más, así que un día me dice, oye, mi amor, ¿puedes hacerme el favor de ir a recoger a mi hijo a la plaza? Su mamá te lo va a entregar, como un paquete. Y yo, pero su mamá, o sea, ¿su mamá sabe de mi existencia? Ay, tú no te preocupes, claro que sí, o sea, yo tengo una súper buena relación con la mamá de mi hijo. Y yo, bueno. Así que fui a esa dichosa plaza a recoger al niño con su mamá, o sea, la mamá del niño. Hermana, la mamá del niño bien relajada. Es más, me entregó al morrito y me dijo, ahí te lo encargo mucho, mija. Y yo, Simón, que te vaya bien. Yo dije, no, hombre, pues qué buena onda, ¿no? O sea, se la llevan súper bien, se la llevan padrísimo. Qué bonita relación. Hasta que un día este cucaracho infeliz se empezó a portar muy raro. Y ya saben, la típica, no eres tú, soy yo. Necesitamos darnos un tiempo, me dijo este infeliz. Y yo, hermana, yo no retengo a nadie en mi vida a fuerzas. Si quieres estar conmigo, chingón. Si no, adiós. Y le dije, ah, pues ya está, güey. O sea, sí te amo y todo, pero me amo más a mí. Si quieres un tiempo, pues ahí tienes todo el tiempo que quieras. Y pues ya, hermana, nos dimos el tiempo. Y en eso una amiga me invita a salir. Entonces mi amiga se había hecho novia a un amigo del cucaracho, de mi exnovio. Y me invitaron a salir. Bendita salida. Y ya, hermana, estábamos de que jijiji, jajaja, cómo te va, que la vida, que el trabajo. Y en eso dice el novio de mi amiga. Oye, ¿ya te enteraste? Y yo, ¿de qué? De que el cucaracho y su esposa ya se fueron a vivir a otra colonia. Y yo, ¿cómo? ¿Ya se juntaron? Porque te recuerdo que el cucaracho me dijo que no vivía con ella, con su esposa. Y me dice, ¿cómo no? Siempre han vivido juntos. ¿Qué? Sí, pues ya ves que antes vivían con la mamá de él. Y yo, ¿cómo? Hermana, este cucaracho me mintió. No, dijera Amanda Miguel. Él me mintió, él me dijo que me amaba y no era verdad. O sea, siempre vivieron juntos. Siempre vivieron juntos. ¿Estás escuchando esto? Entonces, yo no, o sea, mi cabeza no estaba carburando. ¿Qué pedo? ¿Por qué? ¿Por qué me hizo ir con ella a recoger al niño? Y yo le dije, ay, amigo, pues la verdad yo no sabía porque yo estaba saliendo con él. Hermana, la cara del vato fue así. Y yo, pues a mí siempre me dijo que cada quien vivía con sus respectivas mamases. Ya sé que se dice mamás, acuérdense que aquí todo es comedia. Y me dice, ay, yo no dije nada. Y yo, ya lo dijiste, güey, ya no lo puedo borrar de mi mente. Ni estoy llorando. Así que yo no me quise quedar con la duda y me puse a investigar. Y efectivamente, hermana. Oh, no, no, y espérate de lo que viene. Mira, hasta el ojo me está temblando. Mira, 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 mira. Resulta que en mi investigación profunda que hice como FBI que soy, me di cuenta que ellos todo el tiempo vivieron juntos, hermana. Siempre. Y no nada más eso. Que ella, o sea, la esposa de mi ex cucaracho, lo dejaba tener novias con tal de que no la dejara ella. No, si escuchaste bien. Hasta la esposa le daba dinero y le decía, tenga, mijo, vaya y conquístese a otras morras. Pero a mí no me dejes. Típico, pégame, pero no me dejes. ¿Cómo te quedó el ojo? A mí también me quedó cuadrado. O sea, yo no puedo creer esto, güey. Tanto que luchamos que no nos sean infieles y unas hasta les dan dinero para que se vayan con otras morras, no, hombre. Y espérate de lo que me enteré. Resulta que ese hijo no era del cucaracho, era de otro. Ay, me entró un pelo al ojo. Era de otro. Y que además esa mujer, la esposa del cucaracho, tenía otros dos hijos regados. Hijos que eran de sus parientes de ella misma. No, hermana, y eso no es todo. La bomba que se viene ni yo me la esperaba. Bueno, hermana, yo de repente me empecé a sentir súper mal, súper mal. Voy al doctor y me dice, mi hijita, estás embarazada. Y pues obviamente este chiquillo que estaba esperando, pues era del cucaracho. Yo le conté a mi amiga con la que fui a cenar y mi amiga le contó a su novio y su novio fue de mi totero a decirle al cucaracho que yo estaba esperando un hijo de él. ¡Ah, chisme, chisme, chisme! ¡Me había olvidado de contar! Y espérate, porque esto me da risa. Me busca el cucaracho y me dice, oye, pues hay que vivir juntos. Y yo, pero estás casado. Ah, ok, sí, o sea, vamos a vivir juntos tú y yo, pero también va a vivir con nosotros mi esposa. Y yo, ¿qué, güey? ¿Me quieres ver la cara de estúpida? Sí, o sea, es que ella no tiene dónde irse a vivir, entonces vamos a vivir los tres juntos, pero solo un tiempo. ¡Ah, bueno, güey, menos mal! Yo pensé que 50 años, ¿no? Ya me había asustado, cabrón. No, no, oye, espérate. Me dice, no, es que yo ya hablé con mi esposa y ella aceptó. Sí, ella aceptó. Es más, me dijo que tú vas a tomar el papel de esposa, que ella solamente estaría ahí, pero porque no tiene para dónde irse. Y yo, a ver, güey, neta, ¿tú crees que voy a aceptar eso? Aunque estaría chido, ¿verdad? Nos prestaríamos ropa. Y que la esposa había dicho, hermana, que sí, que me fuera a vivir con ellos dos, que yo iba a ser la que se iba a encargar de cuidar a los hijos y ella iba a trabajar junto con el cucaracho. ¡Qué modernos, qué modernos! Y tú vas a decir, no, seguro eso lo inventó él. No, hermana, no, hermana. Ella, la esposa, me buscó para tratar de convencerme que hiciéramos una familia los tres. ¿Qué, güey? Johnny, la gente está muy loca. Yo le dije, no, mi reina, yo no me voy a humillar así. Bastante ya humillación de haberme enterado que estaba casado. Hermana, pues de esta historia ya pasaron tres años. El cucaracho me volvió a buscar para decirme que ahora sí, definitivamente, había dejado a su esposa para estar conmigo. Cuando en tres mendigos años, el cucaracho jamás me preguntó por su hijo. O sea, por el que yo tuve, tengo de él. Jamás se preocupó por nuestro hijo, porque pues era su hijo, no lo hice yo sola, ¿verdad? Y ahora sí viene. Oye, ya dejé a mi esposa, ahora sí, la que sigue. No, oye, espérate, porque la exesposa me busca y me dice, tú destruiste mi familia. Nunca tuviste respeto. Mija, te estás oyendo. Cuando tú eras la que quería que yo viviera contigo, compartir calzones y todo. No, mi reina, si estás viendo esta historia, ya, 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 mija, no la juegues, carnala, no la juegues. Para no hacer este video más largo de lo que es, mañana prometo hacer un video hablando de ese tema, de tanto el candaulismo, que es permitir que tu pareja tenga sexo y que te lo cuentes y todo eso de las relaciones abiertas, porque ya este video es suficientemente largo. Pero, qué bueno estuvo el chisme, ¿verdad? Si llegaste hasta aquí es porque te gusta el chisme, güey.